Tengo un golpe de golpe Tengo un golpe de golpe Uy, joder, perro Disparo Ahí está el de Cuevno Pero solo no la pare Salgamos de la tapa que nos pones el caballo Creo que tiene la atrasiva Ah, ya lo vi en el techo 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 Ah Igualmente Está acá, güey Hay uno que está arriba del techo Viene el knife, güey Está pechándolo, Marcelo ¿Dónde, guardado? Te juro de ver Oh, hijo de perra, güey Tengo ahí Tengo ahí Tengo ahí Tengo ahí No 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 Se me atrapasó hasta recargar y te recuperé, güey Te quedan explosivos Unai Tumbe a dos, güey Pero ya no puedo decir más Ahí viene Ahí viene Ahí viene este guard No, ya lo reígué, ya lo reígué Es que el cañón es loco No 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 No, 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 no. No, 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 no.